de todo lo que acontece. También por Facebook, compartiremos entre amigos sobre esos temas que nos permiten estar en todo. Y por nuestra nueva página web www.rctv.net, completamente renovada, encontrarás todo lo que necesitas para estar informado. Aquí también podrás ver en vivo la señal de RCTV Internacional y la emisión estelar de El Observador. Nos esperamos este miércoles 24 de agosto acá en www.rctv.net, donde con solo un clic estarás en todo.